Lo que desconoces del café. Hay información interesante para los tomadores de café. Por mucho tiempo ha habido confusión con el tema de que si el café es beneficioso, es dañino, pues hay personas que toman descafinado, todo ese tipo de cosas. La cafeína es un estimulante, por eso que una persona puede tomar café y se le quita el hambre, por eso que una persona puede tomar café y se le quita el sueño y lo usa mucha gente para estudiar, para poder mantener alerta la mente y les tengo una buena noticia de verdad. Hay dos estudios, dos estudios importantes, un estudio se llama The Relationship of Coffee Consumption with Mortality, es la relación del consumo de café con la mortalidad. Este estudio que se publicó en una de las revistas más importantes que es el Annals of Internal Medicine y ese estudio reflejo que el consumo de café hasta de 3 o 4 tazas al día, los que tomaban café tenían menos ataques al corazón, menos problemas cardiovasculares, un poquito de menos cáncer. Si encontró de forma uniforme, midiendo más de 130 mil personas a través de un promedio de 20 años, encontró que efectivamente el consumo del café para la gran mayoría de la gente tiene un efecto beneficioso. De todas maneras, buenas noticias para la gran mayoría de ustedes, porque la verdad siempre triunfa.